Tiberio, cuyo nombre completo era Tiberio Julio César Augusto, fue el segundo emperador romano y gobernó desde el 14 d.C. hasta su muerte en el 37 d.C. Nació el 16 de noviembre del 42 a.C. en Roma, siendo el hijo del notable general Tiberio Claudio Nerón y Livia Drusila. Livia, su madre, más tarde se casó con el emperador Augusto, convirtiendo a Tiberio en su hijastro y heredero designado. Tiberio tuvo una carrera militar destacada y participó en varias campañas, incluyendo las guerras en Germania y Pannonia. A pesar de sus éxitos militares, Tiberio siempre se sintió a la sombra de su padrastro Augusto. Después de la muerte de Augusto en el 14 d.C., Tiberio asumió el cargo de emperador. Su reinado estuvo marcado por un intento de seguir las políticas de Augusto y mantener la estabilidad del imperio romano. Sin embargo, Tiberio enfrentó desafíos, incluyendo conflictos políticos y la cuestión de la sucesión. Durante su gobierno, se destacó por su administración eficiente y por ejercer un control estricto sobre las finanzas del imperio. A medida que envejecía, Tiberio se volvió más reservado y desconfiado, retirándose a la isla de Capri en el 26 d.C., donde pasó gran parte de su reinado. Durante este periodo, la influencia de su prefecto del pretorio, Lucio Helio Sejano, creció considerablemente. Sin embargo, en el 31 d.C., Sejano fue ejecutado debido a sus conspiraciones para tomar el poder. Tiberio murió en la villa de Misinou el 16 de marzo del 37 d.C. Su sucesión fue marcada por la controversia designación de su nieto Calígula como emperador, ya que este último ascendió al poder luego de que Tiberio muriera en circunstancias poco claras. La figura de Tiberio en la historia romana ha sido objeto de debate y controversia, y su gobierno es recordado como un periodo de estabilidad relativa pero también de represión y desconfianza.